¿Hay alguien más en el panel que quiera responder la pregunta sobre condones? Si entendí la pregunta correctamente, era cómo podemos tanto incorporar el uso de condones dentro de la discusión, no solamente en la discusión, sino también en cuanto a la acción, pero también cómo vemos el aspecto más amplio. Los condones solamente son y cuando más efectivos y se utilizan correctamente, pero todavía hay un margen de error. Necesitamos ver, creo que alguien dijo más temprano, nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad moral es asegurarnos de que todas las personas sepan, conozcan todas las opciones que están disponibles para él y ella, que son apropiadas para sus circunstancias de vida. Así que creo que no solamente tenemos que decir una cosa, solo condones o solo abstinencia, o podemos hablar nada más de condones masculinos y no condones femeninos. No podemos detenernos en nuestra búsqueda de seguir buscando otras oportunidades que pongan a las mujeres en una mejor situación para protegerse a ellas mismas. Necesitamos buscar dentro de ese curso, porque no nada más una cosa va a ser perfecta. Incluso si el condón fuera 100% perfecto en cuanto a la prevención de la transmisión, los condones no son 100% perfectos para las circunstancias de vida de todas las personas. Así que necesitamos asegurarnos de que veamos toda la imagen. No elegir de manera juiciosa una u otra cosa para alguna persona, sino darle a cada persona la posibilidad de escoger lo que es apropiado para ellos. Finalmente, en relación a la prevención en jóvenes, con escuelas, con primarias, secundarias, preparatorias, y ahí hablamos de una información integral respecto al VIH. El tema del condón para nosotros tiene que ver con el respeto a los derechos de la persona a la información. Nosotros, con nuestros valores desde nuestra iglesia, como laicos católicos, por supuesto que hablamos de los valores de la defensa de la vida como algo sagrado, hablamos de la fidelidad, hablamos del respeto, del compromiso, pero también como laicos católicos, y viviendo esta causa tan desde dentro, sabemos que tenemos la responsabilidad, la obligación moral de hablar con toda la verdad. Hablar parcialmente es estarnos fallando a nosotros mismos. Nosotros hablamos con la información completa y es la persona que tiene la libertad que Dios le dio, que además tiene el crecimiento del contexto en el que ha vivido, lo que ha recibido de su propia familia, de su comunidad, es quien tiene el derecho y la libertad a decidir qué elige para su vida. Nosotros no imponemos a nadie un método de prevención, no imponemos absolutamente nada. Es información completa como una responsabilidad ética, moral, fomentar los principios y los valores desde nuestra iglesia y respetar la libertad de decisión de la persona. Yo puedo decir amén. Y sí, quiero detenerme, pero quiero decirles que mi esposa y yo hemos estado casados durante 20 años y todavía después de… y es negativa gracias a condones después de 20 años de matrimonio. Creo que es importante que nos demos cuenta que el mismo Dios que dice que no cometamos adulterios es el mismo que dice que no cometamos asesinatos. Así que las dos cosas deben estar dentro de nuestras medidas de prevención para hacer que la gente tome decisiones, que las evite que vayan en situaciones que hagan que se infecten, que puede ser infidelidad, por ejemplo, pero necesitamos darles la información completa para poder tomar esas decisiones. Así que nuestros programas tienen que tener la información completa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.